El consejero de Hacienda ha participado en las jornadas sobre financiación para empresas que ha organizado InverCLM en la sede de la Confederación de Empresarios de Albacete. En ese escenario, Romani ha reiterado que la salida de la crisis ha de venir de la mano de las empresas y ha asegurado que el gobierno regional es consciente de que la financiación es uno de los grandes problemas. La financiación no va a ser como la hemos conocido hace pocos años, es decir, ese ambiente de financiación que había o ese escenario de financiación que había no va a volver. Ahora tenemos otra situación, lo que tenemos que hacer es ser capaz de gestionarla. La situación del crédito es otra, pero tiene también sus posibilidades y lo que desde luego no hay que hacer es desaprovechar ninguna oportunidad que nos brinden los mercados y las entidades financieras para conseguir canalizar de la mejor manera posible el crédito que hay. Arturo Romani ha incidido en que hay que dar apoyo a la financiación de las empresas y ha asegurado que en ese proceso intervienen muchos protagonistas. Las propias empresas, las asociaciones de empresarios, las entidades financieras y las instituciones públicas. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha ha afirmado que el Estado ha cumplido saneando el sistema financiero y que también se están dando pasos en las instituciones europeas. Ámbito en el que ha incidido en que la integración bancaria es fundamental. Hemos visto recientemente como el coste de financiación para una pyme es sustancialmente más elevado en España que en otros países. Y eso es porque mientras no se produzca la integración bancaria, los riesgos soberanos se transmiten a las entidades financieras. Yo creo que es muy importante y así lo venimos reclamando que se impulsen todas las materias que dependen del ámbito de la Unión Europea. Es decir, la integración bancaria es fundamental para conseguir que una pyme o que una empresa en general se financie al mismo precio en España o en otro país. Sobre los pasos dados por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, Romani ha incidido en la importancia de la reducción de un déficit público que era insostenible e infinanciable, ha asegurado, y en la lucha contra la morosidad. El objetivo es que todas las administraciones públicas estén pagando a finales de este año en plazos de ley de morosidad. Aquí se ha hecho un trabajo enorme por parte del Gobierno de reducción de la morosidad. Es un trabajo que continúa, que esperamos que termine con el mecanismo de pago a proveedores. Pero bueno, el tener unas administraciones públicas que pagan en plazo, lo que hace es evitar que haya necesidades de financiación que no debería haber por parte de las empresas. Arturo Romani ha subrayado que el Ejecutivo Autonómico ha puesto en marcha líneas como los avales técnicos y financieros a través de Aval CLM, que ha asegurado, demuestran que no se trabaja solo en el apoyo de emprendedores o de proyectos de nueva inversión, sino también en la ayuda a los empresarios que quieren sobrevivir, financiar su circulante y continuar con su actividad. El consejero de Hacienda ha alabado otras medidas que están teniendo buenos resultados, como las participaciones en el capital o las bonificaciones de tipos de interés. Medidas variadas y dinámicas ha dicho que no serán las últimas, porque el Gobierno regional seguirá investigando nuevas vías de colaboración con las empresas como principales creadoras de empleo.